La mujer que yo amo Tiene algo de niña La sonrisa firme Tiene la mirada Tiene la palabra De mis mujeres juntas Es mi loca amante Sabia, inteligente La mujer que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama La estremece tu Guerrera incansable En busca de aventuras Tiene manos firmes Cálidas y puras La mujer que yo amo Sabe que la amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Es mi motivo Es mi propio sol Y me da alegría Que nadie me dio La mujer que yo amo Sabe que la amo Y vuela siempre lejos Pero vuelve al nido La mujer que yo amo Sabe que la amo Yo la quiero loca Pero loca mía Oye Oye Bailemos esta cumbia Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer La mujer que yo amo La mujer que yo amo Tiene algo de niña La sonrisa ancha Tiene la mirada Tiene la palabra De mil mujeres juntas Y es mi loca amante Sabia e inteligente La mujer que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrera incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras La mujer que yo amo Sabe que la amo Me tome sus brazos Y lo olvido todo Ella es mi motivo Es mi propio sol Ella me da alegría Que nadie me dio La mujer que yo amo Sabe que la amo Y vuela siempre lejos Pero vuelve al nido La mujer que yo amo Sabe que la amo Yo la quiero loca Loca, loca Pero mía Pero mía Mía Hasta morir Mía La quiero mía Otro Cális Loca Tё ¡Gracias!